El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Bendice al Señor alma mía que todo mi ser bendiga su santo nombre Bendice al Señor alma mía y no te olvides de sus beneficios El Señor es compasivo y misericordioso El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades El rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Lento para enojarse y generoso para perdonar El Señor no estará siempre enojado ni durará para siempre su rencor El Señor es compasivo El Señor es compasivo y misericordioso Como desde la tierra hasta el cielo Así es de grande su misericordia Como un padre es compasivo con sus hijos Así es compasivo el Señor con quien lo ama El Señor es compasivo y misericordioso